¿Qué tal amigos? Bienvenidos a En Récord, hoy en una edición especial. Los 365 días al año tenemos algo que celebrar, ya sea Navidades, Año Nuevo, Madres, Enamorados, Día de los Padres, en fin, mucha fiesta. Y cada cual lo celebra como quiere, con bomos y platillos, otros un poquito más reservados. En Récord está celebrando su aniversario. Y lo hicimos en una fiesta extraordinaria con los compañeros de trabajo y ahora con ustedes. Y nos trasladamos aquí a la zona entre Arecibo y Utuado, el lago Dos Bocas, para celebrar en Rancho Marina el primer aniversario de En Récord. No podemos conmemorar ni celebrar nuestro primer aniversario sin conocer el principio de todo, mucho antes que el propio En Récord y ABC 5. Por eso, vinimos a Mayagüez a visitar las facilidades de nuestros hermanitos de Wora TV. Venga conmigo. Wora TV, fundada por Alfredo Ramírez de Arellano y Bartoli en 1955, fue la primera estación de televisión en la costa oeste de Puerto Rico. Wora TV comenzó operaciones el 12 de octubre de 1955, transmitiendo su señal a 3.000 pies de altura desde el monte del estado de Maricao. Su programación se convirtió en un agente de cambio para la vida social, la cultura y el entretenimiento de toda la población. 49 años más tarde, exactamente, el 19 de septiembre de 2014, se anunció que Wora TV se convertiría en una afiliada de ABC. El 1 de noviembre de 2014, la cadena americana ABC comienza a transmitirse en toda la isla por antena regular en el canal 5.2 y se convierte en lo que es hoy día ABC 5 Puerto Rico. Con la llegada de ABC 5, se crea la primera producción En Récord, que se convierte en el primer programa de habla hispana en una cadena completamente en inglés. En Récord lleva en su producción temas de situaciones sociales, interés público y entrevistas a las figuras más importantes en Puerto Rico y en todo el mundo. 258 programas y cerca de 1.000 invitados han convertido En Récord en el foro de expresión de políticos, deportistas, artistas, en fin, gente de toda la sociedad de Puerto Rico, que han expresado sus ideas, sentimientos y emociones y muchos de esos momentos los tenemos grabados aquí en la memoria. ¿Y quiere recordar alguno de ellos? ¿Qué tal si comenzamos con el tema principal y el deporte nacional de Puerto Rico? La política. Uno sigue observando aquí y cuando el país comienza a endeudarse, el doctor Pedro Rosselló, que usted criticó fuertemente, usted también entró en la deuda, el país, unos 10.000 millones, Sina Calderón, unos 3.000 millones, entra Luis Fortunio, unos 17, algunos dicen que hasta 21.000 millones. En ese sentido, ¿podemos hacer un mea culpa? Ah, no, yo he dicho... Usted puede decir mea culpa, aquí yo me equivoque. Yo he dicho claramente y lo digo en el ensayo, yo creo que aquí todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, incluyendo Estados Unidos. Cuando vaya a hacer un anuncio de candidatura, no lo va a tener que oír por segundas o terceras personas, lo va a escuchar directamente de mí, el pueblo de Puerto Rico lo va a escuchar directamente. Le voy a hacer posiblemente, y esto es bien brevemente, la pregunta más difícil de todo esto. ¿Usted cree que a su hija se le podría escapar en Fortaleza como lo hizo usted en una ocasión? Ya yo sé todos los trucos y los recovecos. Estaría preparado para que ella no se me escape de ningún sitio. De alguna manera, Fortaleza, es la contestación que usted me acaba de dar ahora. Ve Fortaleza en un momento dado. O de cualquier lugar. El que va a ocupar esa silla. Usted me está diciendo que del otro lado de entonces, el doctor Oseo carece de esos tres puntos. Bueno, el pueblo es el que va a evaluar eso. Ahora, yo te puedo decir que ahora mismo estamos pagando los platos rotos por la falta de capacidad y experiencia del gobernador que tenemos. Y el pueblo lo está viendo. Créeme, Elwood, que yo he estado con periodistas hábiles, no uno tan hábil como tú, de buscar la manera de sacarme la respuesta. En el arte de hacer preguntas, si fuera fiscal, fuera un fiscal terrible. Lo que te puedo decir es, Elwood, que yo no voy a hablar de candidatura. Te agradezco esa intensidad. Y a usted le gustaría, yo tengo que mirar allá, porque yo creo que yo puedo hacer esto, 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 y esto por Puerto Rico y puedo sacar a Puerto Rico a la toalladera. ¿Usted le gustaría el reto? Usted es un tipo de reto, un hombre de reto. Claro. Lo digo como polverina mentora. Y en la confiando, no te preocupes. Ya ustedes ven que es un fiscal excepcional, es excelente haciendo preguntas. Y todos los gobiernos pateaban la lata para que la recogiera otro. Y llegaba otro gobierno y pateaba la lata para que la recogiera otro. Excuso al gobernador Acevedo Vilá, que tenía una legislatura PNP. Que de hecho ha dicho que nos favorece el IVA en los momentos. Y de nuevo, el IVA que se implantó en su administración fracasó. Es que de repente, ayer todo el mundo odiaba el IVA y ahora de repente encontramos los padres de la criatura. De repente ahora hay quien lo defiende. ¿Le llama la atención eso? Sí, mucho, mucho. Porque uno se da cuenta de que de repente la discusión es superficial. Yo he visto el documento que presentó el gobernador Acevedo Vilá y le falta información. No es de mala fe que lo haya presentado así, simplemente faltan algunos datos. Y al final del día, la gente sigue confundida porque es que explican una cosa hoy y mañana vienen con otra. ¿Sabes? Es tan sencillo como eso, ¿sabes? La gente no le cree. ¿Qué le hubiera gustado terminar de esa gobernación que usted dijo, esto se me quedó, esto se me fue, me hubiera encantado o no pude, por ejemplo? ¿Algún proyecto en particular? Me hubiera gustado volver a correr. ¿Volver a correr? Mirando para atrás ahora. ¿Se arrepiente ese momento? Ahora pienso, no es que estoy arrepentida porque cada decisión uno la hace porque tiene unas razones en el momento dado. Pero pienso que si hubiera vuelto a correr, le hubiera podido dar continuidad al proyecto, que es un proyecto sumamente importante para Puerto Rico porque de esa pobreza es que nace en gran medida la criminalidad, las drogas, toda la violencia que arroba a Puerto Rico, esa falta de oportunidades que tienen estos seres humanos que viven en un mundo totalmente distinto al nuestro y a todo este estudio y todo esto que tenemos aquí. Esto no es una posición sencilla ni fácil, pero requiere de voluntad. Si yo hubiese sabido, hubiese pensado que esto iba a ser fácil, no hubiésemos asumido la responsabilidad y por eso nos hemos mantenido donde estamos, pensando en qué es lo mejor para el sistema y pensando cómo podemos aportar. Alice Williams Braña dice que partiendo de que falta poco más de un año para, voy a utilizar el término, largarse del inmerecido puesto, ¿qué parte del trabajo en el Departamento de Educación lo hace sentir más orgulloso? Ella alega que las decisiones han provocado éxodo de los maestros y haber descreditado y maltratado a los maestros del país. Mira, yo quisiera atender eso con mucha seriedad. Nosotros estamos en esta posición no porque aspiráramos a ello. Las transformaciones y los cambios que hay que hacer en la agencia y lo que hemos estado implementando son cambios que comunidades escolares, directores de escuelas inclusive, validan y mucha gente en el país que son necesarios. Nosotros no podemos aspirar a tener un Departamento de Educación que todo el mundo reclama que haya cambios sin que haya cambios. Pero es que yo no estoy aquí pensando en los chinchos que me van a caer o en los votos que voy a perder o voy a ganar. Yo estoy pensando en dar soluciones que van a ayudar al país. ¿El país prefiere tener empleo y tener un costo de vida saludable y tener una educación saludable o está más pendiente que una persona en la privacidad esté fumando marihuana? ¿Legalización de marihuana o legalización de la droga? No, legalización de la marihuana, medicalización de la droga. ¿Usted nunca ha consumido drogas? Yo he fumado marihuana. Y si no estás de acuerdo vamos a ir al tribunal porque a esto alguien lo tiene que parar. ¿Usted sabe que ahí también hay muchas personas que de alguna manera tienen buenas relaciones con los gobiernos, con los amigos de los amigos y las influencias, etcétera, y siempre se le pasa la mano a uno y a otro no? No, yo estoy seguro. ¿Ese tipo de selectividad en ese proceso? No, yo estoy seguro que hay mucha gente tranquila porque entienden que con una llamada van a resolver. Lo que pasa, y aquí hablando de Tarzón Quitao, los políticos tienen el oído en tierra, ¿verdad? Y yo creo que los políticos saben que la gente está hastiada de esto, que llegó el momento de hacer un cambio. Y ellos pueden hacer la gestión de llamar al político, pero yo dudo que algún político se atreva a llamarme a mí para decirme, ese negocio de familia que lleva 30 años robando, tira la toalla. Yo lo veo usted bien molesto, secretario. Es que, oye, es que yo no tengo chavos para pagar los reintegros. Si te fijas, todas mis expresiones públicas han sido de que no estoy aspirando en el día de hoy, ¿verdad? A ese puesto, pero como vicepresidenta del PNP, como portavoz de una delegación, la gente pues reconoce el trabajo que hemos estado haciendo de fiscalización, de proponer alternativas. Pero vengan con más, Jennifer González. Mi trayectoria, obviamente, en la Cámara. Yo soy estadista, he estado trabajando en Washington, he estado bien activa en las líneas del Partido Republicano. Ven liderazgo Jennifer González, ven confianza Jennifer González. Disciplina, y ciertamente, y no solamente en Puerto Rico, yo estoy bien activa en el Partido Republicano a nivel de los Estados Unidos. Hemos recortado gastos, ¿verdad? Que entendíamos que eran excesivos. Y el salario de la alcaldesa, ¿hubo ajuste en el salario de la alcaldesa o se mantuvo el mismo salario de la alcaldesa? Bueno, sí hubo ajuste. Cuando yo entré, hubo un ajuste no solamente para mí, hubo ajuste para todos los empleados de confianza de un 7%. Así que hubo un ajuste general y ocurrió desde mí hasta el empleado de confianza que menos ganaba y viceversa. ¿Es de cuánto actualmente? Yo creo que como algunos 6 o 7, 8 mil dólares aproximadamente. Y eso no es un poquito alto para un municipio pequeño, quizás. No, recuerda que eso es a base de los habitantes, ¿verdad? El Estado de Derecho. ¿Cuántos habitantes tiene que no ganarse? Es de 54 mil aproximadamente. ¿Está un poquito alto ese salario, alcaldesa? Bueno, lo que pasa es que, déjame decirte, que yo entré con el salario, ese salario yo creo que es justo. Yo trabajo como un alcalde, ustedes tienen que venir, los alcaldes trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y déjame decirte. Pero hay crisis, le hay que dar el ejemplo en la casa. Porque hay crisis, yo recorté lo que son mis choferes, recorté mis carros, yo uso mi vehículo, yo uso mi teléfono celular, yo recorté un 7%, el salario era como 9 mil y pico, se recortó a un 7%. Así que lo hicimos a base, ¿verdad? De que había crisis ahí alrededor, nos economizamos entre choferes, entre carros, celulares, etc. Casi más de 300 mil dólares. Está bien, pues explícamelo, yo quiero entenderlo. Y cuando me vinieron a dar cuenta, me estaban mintiendo. Entonces, es el perenne problema de que como en Puerto Rico, los partidos políticos se alternan cada cuatro años. Hay un gobierno permanente en unas corporaciones públicas que hacen lo que les da la gana. Y cambian de sillita después y volvemos a carros. Exactamente, y hacen lo que les da la gana, no importa qué. Y yo lo que exijo, que Puerto Rico se ponga de pie. Y hay que aportar. Ese ha sido el argumento de la ley 7. Ese fue el argumento del Ibu. Ese fue el argumento de la propuesta del IVA. El argumento de la ley 66. Es que ese perro ya ha mordido muchas veces. El argumento, para hablar específicamente del sector laboral, de eliminar la ley de cierre. La promesa del Partido Nuevo Progresista es que esto iba a generar tanta actividad económica que valía la pena sacrificar los derechos de la gente ante el altar del mercado. Y resultó ser una completa mentira. Filiberto Ojeda Ríos. ¿Patriota? Luis Muñoz Marín. No, Luis Muñoz Marín es un claudicante. Los ex gobernadores de los pasados de 70 y pico en adelante. Yo creo que un desastre, prácticamente todo. ¿Y un Roberto Sánchez Vilella? Una persona seria, una persona seria. Alejandro García Padilla. Ha sido un desastre. ¿El gobernador baila? Un poco. Aquí encontramos una fisura. La acabamos de encontrar. ¿Qué significa? Un poco. ¿Qué significa un poco? Pues podría decir que el gobernador no es muy ducho en el arte del baile. Se defiende. Él se defiende. Sí, se defiende. Nos despedimos de Mayagüez y de nuestros buenos amigos de Wara. Pero no se retiren porque en breve vamos a recordar momentos que han representado verdadero reto para mí como presentador del récord y para el equipo de producción. Así que regresamos en breve. Jennifer, nos vemos. Te cuidas. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan.